Honey, in the morning, me espera calling, llámame bad boy Honey, in the morning, me espera calling, llámame bad boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Call me up que vamos a ser tú y yo baby girl Me gusta cuando te pones pleasy Me voy a irte sin meternos en las piscis Call me up que yo te busco my baby girl Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pues vamos a vernos baby Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pues vamos a vernos baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Baby, cúrate, conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pues vamos a vernos baby Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pues vamos a vernos baby Honey, in the morning, me espera calling, yo me me va, boy Honey, in the morning, me espera calling, yo me me va, boy